Hermanos de los maestros de la baritma, hermanos Herrera, le damos la bienvenida. Ella es Hilaria del Rosario Rojas Silvestre. Su fecha de nacimiento, el 27 de febrero del año 2005. Sus padres, María Silvestre Camposejo y Jesús Rojas Silvestre. Procedencia, Caca Tenagro. Y el académico, sexo, perito, pensador, orientación y combinación. Sus habilidades y cualidades personales. Sus habilidades, creativa, líder, dominio de idiomas, amabilidad, crítico. Sus cualidades, perseverante, honesta, simpática, participativa y responsable. Sus metas de vida, terminar sus estudios. Personas con personajes que la admiran, a Dios y a sus padres. El lema de vida de Hilaria del Rosario. Nunca rendirse ante las adversidades. Un breve descripción de la coreografía que presenta la celebración del Ponsueu. El Ponsueu se deriva, ya que hace mucho tiempo, había muchas casas de maíz y la tierra pertenecía a muy pocas personas. La gente empezó a celebrar la llegada de las nuevas cosechas en familia. Después se crearon comprarías. La comunidad se reunía y se preparaban los camaritos llamados Itzazueu. El Ponsueu es un acto de agradecimiento a la madre tierra por la nueva cosecha. Por consumir el primer elote o por las primeras vainas maduras que de muy buena. Significa la alimentación y su existencia de los habitantes durante otro año. Por eso, en esta celebración, comparten los salados alimentos con sus familiares y vecinos. En especial, el Ponsueu. Con esta alegría y con el sonar de la maripa, se queman los cohetes al finalizar la ofrenda. Es la presentación de Hilaria del Rosario Rojas Silvestre. La Iglesia de la Libra Rojas Silvestre León. La Iglesia de la Libra Rojas Silvestre. La Iglesia de la Libra Rojas Silvestre. はい,령os de la iglesia de la Iglesia de la Iglesia de el Jefe. y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.